¿Qué tal? Bienvenidos a este informativo especial de Cauquenesnet.cl relativo al coronavirus. Durante este jueves 18 de junio la provincia de Cauquenes llegó a 235 casos totales. Cauquenes, la comuna de Cauquenes sumó 11 casos, Peyúgue 7 casos nuevos y Chancó un nuevo contagiado. La provincia de Cauquenes hasta este jueves 18 de junio acumula 235 casos confirmados de coronavirus con los 19 casos informados durante la jornada de los jueves de los cuales 11 corresponden a Cauquenes, 7 a Peyúgue y 1 a Chancó. De acuerdo a lo anterior las cifras consolidadas desde iniciada esta emergencia sanitaria por comunas queda de la siguiente manera. Cauquenes 183 casos, Peyúgue 37 y Chancó 15. Además se cuentan dos fallecidos a nivel provincial. Durante este jueves además el alcalde de Cauquenes Juan Carlos Muñoz señaló en su programa de radio y en sus redes sociales de la existencia de un tercer fallecido local, el que hasta ahora no ha sido confirmado oficialmente por la autoridad sanitaria. Por su parte el hospital base de Cauquenes informó que se han realizado un total de 1.250 test de pesquisa de casos sospechosos de coronavirus en la red de salud pública provincial. En la región del Maule este jueves hubo 106 nuevos contagiados con lo que la cifra total se elevó a 3.592. Tras los resultados entregados por la Ceremi de Salud del Maule se confirmaron 3.592 casos de COVID-19 en la región teniendo 206 nuevos casos para el informe del 18 de junio con datos hasta las 21 horas del 17 de junio. Los nuevos casos fueron registrados en las comunas de Curicó 45, Talca 34, Linares 15, Cauquenes y Maule 11 casos, Teno 9, Yerbas Buenas y Romeral 8 casos, Colbún, Constitución, Molina, San Javier y Peyúgue 7 casos, San Clemente 6 casos, Licantén, San Rafael 4 casos, Rauco 3 casos, Río Claro, Villa Alegre, Empedrado y Gualañé 2 casos, Sagrada Familia, Retiro, Chanco, Longaví y Pencahue 1 caso. En cuanto al ranking de casos acumulados entre las 30 comunas de la región del Maule, este es liderado por Curicó, quien ya tiene 849 casos totales que corresponden al 24,3% regional. Recordemos además que por su alta tasa de incidencia, Curicó entra en cuarentena desde este viernes, siendo la única comuna maulina con esa condición. Le sigue Talca con 646 casos, equivalente al 18,5%. En tercer lugar, está Linares con 194 casos, que equivalen al 5,56%. Cauquenes ahora se encuentra en el cuarto lugar con 183 casos, equivalentes al 5,2%. Y en el quinto puesto está Parral con 148 casos, que equivalen al 4,2%. Peyúgue se encuentra ahora en el 20 lugar con 37 casos, equivalentes al 1%. Y Chanco en el lugar 27,15 casos, equivalentes al 0,4%. Además, en el Maule se han recuperado 1,035 pacientes de COVID-19 y en total se alcanzan 25 fallecidos. En distribución por sexo, el 53% del total de casos son hombres, 1,861 casos, y el 47% mujeres, 1,627. En el país, durante esta jornada fueron 4,475 los nuevos contagiados, con 383 asintomáticos y 32 sin notificar, llegando a un total acumulado nacional de 225,103 casos confirmados. Actualmente hay 34,821 casos activos en todo el país, además hay 399 pacientes en estado crítico y la cifra total de fallecidos llega a 3,841 personas desde iniciada la pandemia. Reiteramos que en la provincia de Cauquenes este jueves se llegó a los 235 casos, a nivel provincial se sumaron 19 nuevos contagiados. Este jueves en la provincia de Cauquenes, la comuna de Cauquenes registró 11 nuevos contagiados, mientras que la comuna de Peyugue sumó 7 nuevos casos y Chanco un nuevo contagiado. De acuerdo a lo anterior, las cifras consolidadas desde iniciada esta emergencia sanitaria por comunas queda de la siguiente manera, Cauquenes 183 casos, Peyugue 37 y Chanco 15. Además, se cuentan dos personas fallecidas a nivel provincial. Reiteramos que este jueves, además, el alcalde Juan Carlos Muñoz señaló que había un tercer fallecido en la comuna de Cauquenes, sin embargo, este nuevo fallecido aún no es confirmado por la autoridad sanitaria. De esta manera llegamos al final de este informativo aquí en cauquenesnet.cl. Les recuerdo que se pueden seguir informando todos los días en www.cauquenesnet.cl y además nos puede seguir en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y también en Twitter. Por habernos acompañado, muchas gracias. Gracias.